muy buenas amigos bienvenidos otra esta noche de ellos y sergio sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos de compras y vídeos en general y pero es que estoy teniendo problemas y es que tengo el ordenador roto tengo que arreglarlo no puedo editar y aparte pues con el trabajo pues tampoco tengo mucho tiempo para para hacer vídeos entonces tenéis que entender que yo soy un youtuber de andar por casa que no me dedico a youtube ni ganar nada con youtube entonces voy a ir subiendo vídeos siempre que puedan pero no quiero tampoco obligarme a subir vídeos ni hacer cierto tipo de contenido porque yo sé que estos vídeos de compras son los que más se ven pero ya os he comentado otras veces que no puedo estar comprando películas continuamente compro cuando compro vale entonces bueno voy a ir enseñando unas películas que tengo aquí atrasada que no os he enseñado y vamos a ir comentando un poquito lo que ha ido pillando vale aquí tengo para ir completando los clásicos disney pues tengo esta de los aristogatos edición especial vale en blu-ray como veis pues disco azul no tiene más misterio una película que recuerdo que está bastante bien con todo eso del tema del ya así y últimamente estoy escuchando mucho ya me relaja bastante no tiene nada que ver con esta película aparte no en mi vida personal estoy escuchando bastante ya es que aunque no lo parezca pues una música que esté también muy muy relacionada con el rap porque el rap se amplia muchas muchas cosas de jazz y las instrumentales de rap que tienen que tienen mucho contenido de jazz por mí me gusta bastante y el jazz a secas también pues bueno los aristogatos por aquí una película que no recuerdo muy bien que tengo que volver a verme pero como tengo pensado hacerme la colección de todos los clásicos disney tenía que tenerla otro clásico disney alicia en el país de las maravillas vale un clásico qué que a mí personalmente me gusta bastante y creo que tiene algunas dobles lecturas bastante chulas y igual una película que creo que hay que tener también disco azul no sorprendemos a nadie y no sé qué más decir una peli que que me gusta mucho y que quería tenerla en el clásico ya tengo la las otras de imágenes real las dos que hicieron pero como esta pues de momento ninguna otro clásico en blu-ray de los más flojitos de los que quizá no se habla mucho zafarrancho en el rancho por lo menos es el nombre que se le dio aquí en españa esta película y bueno una película que me recuerda mucho a chicken run evasión en la granja pero con vacas pero en vez de ser gallinas son vacas y bueno tenía su punto pero tampoco es que tenga una animación muy buena ni la historia es una historia pequeñita de una granja no se tiene su punto pero tampoco es para tirar cohetes no es de mis preferidas de disney vale pero bueno para completar la colección de los clásicos me sirve una peli también muy chula de disney pero de imagen real es esta encantada vale la historia de giselle protagonizada por amy adams la la lois lane de del hombre de acero vale y una película muy chula que os recomiendo si no lo habéis visto porque a mí las películas de princesitas no me suelen gustar quizás porque no no van dirigidas a mí no pienso que van dirigidas a un público más infantil y a un público infantil femenino por qué no decirlo y de princesitas no me suelen gustar pero está la verdad que está bastante chula está bastante divertida y ésta si viene el disco serigrafiado vale echemos un vistazo a esta película porque es la típica película que te mezcla y más en real con animación 12 muy chula la verdad otra película de disney de imagen real es peter y el dragón que es un remake de una película que había antigua no de elliot y el dragón o algo así se creó que se llamaba que combinaba imagen real con animación y aquí también combinan imagen real con animación pero claro el dragón es 3d no es animación 3d y la antigua era un dragón ahí el dragón elliot no que era animación 12 no más tradicional y tipo película mary poppin pero más cutrecillas y aquí por el dragón está muy chulo porque un dragón que está muy bien hecho y una película que me gustó bastante en su día tenemos también a robert redford por aquí haciendo sus cosillas y bueno una peli que creo que es muy tierna con el niño el dragón y todo eso pienso que está muy chula y el niño montado ahí en el dragón volando pues tiene unas escenas bastante chulas y os gustan los dragones os los recomiendo aquí voy dejando para final las películas los clásicos de india y voy dejando para finales de princesita porque son las que menos me llaman la atención y aquí tengo frozen que salió muy barata se ha puesto en oferta ya un montón de veces frozen la primera parte vale una película que está bastante bien está bastante entretenida en las canciones pues está muy chula no soy su público sé que no soy su público pero reconozco que me entretene bastante como las pues te ríes bastante y las dos hermanas pues está muy bien la relación que hay entre las dos hermanas tiene un giro y esta película tiene un giro que no me lo esperaba la verdad y sorprende bastante y sorprende más que la segunda parte que también la pillé barata y la segunda parte de mí la verdad que me flojea mucho esta peli no sé por qué no sé creo que la historia es mala simplemente la historia es mala la animación la calidad de animación es muy buena es superior a la primera película pero la historia se me queda muy corta es una historia que no le encuentro mucho sentido que se nota que aquí disney fue a hacer dinero y ya está porque sabían que frozen iba a tener muchísimo éxito y hagan lo que hagan con frozen pues va a tener mucho éxito porque es la típica película que los padres pues van a llevar a las niñas al cine y ya os digo va a tener mucho éxito pero esta película a mí se me queda bastante por debajo de la primera y bastante flojita vale hay una canción de este hombre del que tiene el reno que está bien la canción pero realmente no me dice demasiado también tengo por aquí la película de pixar onward esta película así me gustó mucho es una película de unos niños bueno de dos hermanos a los que el padre pues se les murió el padre ya no vive y bueno están haciendo que hay una especie de de aventura no viven una aventura para intentar despedirse de su padre es una son unos elfos y es un rollo todo fantástico no mezclando cosas medievales rollo de los ya sabéis los nomos los orcos los trajos los los duendes y todo eso y los unicornios y todo ese rollo y la verdad que me gusta mucho está muy bien interpretada la película porque le pone voz al personaje del hermano mayor le pone la voz chris pratt y al pequeño le pone la voz tom holland y una peli muy chula si no yo estoy muy unido mi hermano y igual y a mí pues esta película me tocó bastante y luego pues tengo también por aquí la peli de imagen real de mulan que no puedo decir nada porque no la he visto vi el clásico de disney el de animación pero esta imagen real no la he visto así que cuando la vea pues opinaré vale ahora voy a enseñar algunas compras que hice en la tienda de vd store spain y bueno cogí ahí varias películas que estaban en oferta muy baratita y os voy a ir enseñando aviso que hay alguna resenada por aquí que ya hice en el pasado un vídeo de resen que os lo dejo por aquí y bueno un vídeo que me llovió palo ahí por todos lados bueno hubo gente que me apoyó gente que me dio palo pero bueno simplemente digo lo que pienso y lo mismo que digo una cosa pues digo que dije en este vídeo también que yo con resen había picado algunas cositas y el caso de por ejemplo de este vídeo no porque compré dos cositas que son de resen vale esta película de robin hood robin el magnífico una película que la he visto a cachitos por la tele que siempre la ponen en 13 tv y la quería tener en formato físico robin es uno de mis personajes preferidos esta película me gusta bastante aquí la la marian es uma turman y el robin hood es patrick bergin y no sé es una peli bastante chula de robin hood vale muy tiene un tonito de aventura muy chulo y la quería tener no sé o la quería ver no y como siempre la cojo empezada en la tele no sé me la compré estaba baratita me la compré sé que es de resen lo que sé no voy a decir tampoco que vayáis toda manzar va a comprar esta película pero el caso es que yo me la he comprado y ya está y me la ha comprado y aquí está robin hood el magnífico y tengo ganas de verla entera y completa porque la he visto ya os digo a cachito por la tele en 13 tv otra resenada la serie de temblores compré hace poco el pack de las seis películas de temblores que sacó universal aquí en españa en dvd pero claro esta serie de temblores es una serie que va justamente antes de la tercera película si no me equivoco y claro es como que me estaba perdiendo parte de esa serie de esas sagas de películas y bueno pues esto es una resenada esta serie yo no sé dónde la emiten sinceramente no sé si esto lo emiten en algún canal si está en alguna plataforma digital no sé no lo han encontrado en ningún lado la verdad y esta gente por la han sacado aquí y yo la vi estaba baratita y digo anda me la voy a comprar y aunque sea de resen pues la veo y ya está vale y aquí tenemos los disquitos de esta serie de temblores que no me espero tampoco gran cosa ya de por sí las películas de temblores son bastante malillas pero no sé me hacía cierta ilusión tener la estantería lo que es las películas y al lado pues la serie bueno ahora vamos con todo lo que pillé en dvd que no es de resen vale super hero movie no me preguntéis por qué he comprado esto es la típica película rollo scary movie pero con el trasfondo de los superhéroes es una parodia al cine de superhéroes yo como soy muy fan del cine superhéroes tengo todo casi todo lo que ha salido del cine superhéroe pues no sé me apetecía tener esa película que la he visto ya la vi en su día era malísima esta película es malísima pero es que esto me costó muy barato no sé ni si llegaba al euro no sé si llegaba al euro me costó tan barata que digo anda la tengo ahí la estantería como parodia al cine superhéroe al cine superhéroe sé que es malísima que es un rollo seguramente me ría con dos cosas o no me ría con ninguna no sé no recuerdo bien pero sé que era malísima entonces aquí está super hero movie que ya sea lo que voy una especie de scary movie pero parodiando al cine de superhéroes en dvd porque estaba también el blu-ray pero el blu-ray era un poquito más caro digo pero para qué quiero yo para qué quiero yo esto en blu-ray con el dvd ya me vale otro dvd los datos contra look y look una película de look y look tengo la que bueno la que salió después de esta de look y look que esta está bastante mejor que esta esta película en sí es malísima bueno no sé si es malísima pero lo que es malísimo es el doblaje el doblaje que tiene que dobla jose corbacho y edu soto que por aquella época estaban de moda en buena fuente y el doblaje es malísimo pero malísimo de verdad os veo por aquí el vídeo que hice del doblaje y en el que hablaba también de esta película porque yo creo que esta película es malísima pero por el doblaje vale y bueno por aquí tenemos el dvd y no se me hacía ilusión tengo la otra de look y look y digo tengo que tener esta también por muy mala que sea pero tengo que tenerla y si veo que el doblaje es muy malo pues me la pongo con el idioma en francés porque esta película es francesa y ya está otra película que pillé también porque estaba muy barata es esta de security de antonio banderas que es una película a la biblia de hace poco bueno pues antonio bandera una película de acción me encanta antonio bandera me encantan también las colonias de antonio bandera tengo un montón siempre lo digo porque me encanta tengo un montón de colonias porque me las regalan siempre para reyes y ya os he dicho que te voy a tener que poner un cartelito en la puerta o algo por favor querido reyes mago no traerme más colonias de antonio bandera porque no doy abasto a gastarla por mucho que salga por mucho que yo no doy abasto me duran ahí las colonias un montón de tiempo y tengo varias de antonio bandera y bueno pues esta película es una película que bueno no está mal es de un cinco una película de un cinco una trama muy sencillita una película de acción sale antonio bandera disparando una especie de vigilante de seguridad hace dos o tres escenitas de acción está chula yo que sé si queréis ver un poco a antonio bandera haciendo de steven seagal lo que es de steven seagal pues poner en esta película que no sé para pasar la tarde no yo digo no es muy buena vale no es muy buena está chula por ver a antonio bandera haciendo de héroe de acción pero es floja vale siendo sincero la película es flojita pero yo que sé a mí tú me pones esta portada y me ponen el precio que me costó que no sé si fueron dos euros y me llamó la atención y la compré esta peli está muy chulo también colosal vale dirigida por Nacho Vigalondo no me acordaba director español protagonizada por Ann Hathaway y está muy chulo de verdad porque tiene un mensaje muy chulo de no te dejes pisotear vale pero también un mensaje bastante feminista pero también te mete el trasfondo de los kaiju no hay como unos kaiju que se están peleando y veis entonces pues es muy chulo porque de alguna manera esta muchacha está conectada a un kaiju y todo lo que ella hace pues lo hace el kaiju en una pelea que hay en no me acuerdo donde era la pelea no sé si era en japón o en un país no sé si era en japón creo que era en japón y entonces pues todo lo que hace ella todos los movimientos que hace ella los hace el kaiju y es muy curiosa la película está bastante chula un poco rara pero a mí me sorprendió bastante está bastante chula y encima el Amarai es moradito así moradito que para mi colección de de Amarai de colores pues está bastante bien y disquito serigrafiado así que muy chula lo recomiendo si no lo habéis visto otra peli que me pillé fue esta de Street Fighter Assassin's Fist que es una película basada en el en un poco en el origen de Ryu y Ken vale ya sabéis basado en el videojuego Street Fighter y de cómo de cómo entrenan no de cómo luchan digamos los primeros años de de Ryu y Ken no sé está curiosa tampoco es para tirar cohetes la película pero me costó barata y bueno el disco está serigrafiado me considero bastante fan de Street Fighter me gusta bastante el videojuego y y bueno pues tenía que que tener esta tengo ya otras también de Street Fighter las anteriores y bueno y esta también quería tener esta película también la pillé eh el gran Vázquez eh protagonizada por Santiago Segura es una película que va de de Vázquez el el dibujante el creador de de Anacleto Agente Secreto y de otros cómics españoles y y bueno pues no sé me llamó la atención esto que pone aquí de se lo quitaba a los ricos para dárselo a sí mismo no es como que no sé el tío era como un sinvergüenza un poco ahí una película un poco un biopic y y no sé muy bien qué es lo que me voy a encontrar porque no la he visto pero me ha llamado mucho la atención y como tengo la película también de Anacleto Agente Secreto que me gustó pues digo anda me voy a pillar esto a ver qué es lo que me encuentro Santiago Segura también me gusta y y bueno aquí tenemos el gran Vázquez discocerigrafiado también vale y no sé creo que puede estar bastante bien bastante curiosa esta película seguro que tiene eh no sé mucha picaresca o o no sé ya os digo no sé lo que me voy a encontrar pero seguramente me me guste porque me gusta también indagar en en el trasfondo que hay detrás de los creadores de los cómics y demás y bueno esta película realmente no la compré era un regalo por llegar en DVD Story a cierta cantidad de dinero pues puedes elegir entre dos o tres DVD gratis y la que más me llamaba la atención era esta de eh al final todos mueren una película española vale que no tengo ni idea de lo que será un DVD al final todos mueren aquí está mira tiene un arte interno bastante chulo el disquito y tiene un arte interno hoy voy a quitar este para que lo veáis aquí tenemos un hombre que es todo lo contrario a mí que necesita ir al peluquero urgentemente y realmente pues no sé de qué va esta película al final todos mueren pues supongo que al final morirán Pero no tengo ni idea Tiene también bastante contenido extra No sé, peli española Puede que esté bien Le daré una oportunidad Está editada por 39 escalones Y nada más, estas han sido mis compras Las compras que os he enseñado en este vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Me puedes dejar lo que quieras en los comentarios Dale like si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Y no sé, me puedes seguir también En mis redes sociales, comentarme por allí lo que quieras Y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo